Bueno, mi gente, se irá al mercadito aquí de Caerlua, echarle un ojo. Él está todo chillin', eh. ¿Él está todo chillin'? Sí, él me gusta estar. Está súper chillin'. ¡Vamos! Es un gummy candy con un mix local. Es un salto, dulce, dulce, dulce. Es un gummy candy. Sí, es un gummy candy. No, nada. No, nada. ¡Guau! Es como salto. Sí. Es como salto, un poco suero. Es raro. Es algo diferente. Es bien, gracias. Claro. Muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí, mi gente, que hemos venido, hemos venido y vamos a alquilar un cochecito. Nos ha ayudado aquí el Matt y aquí hemos recibido ya el Toyota. Bueno, pues nos vamos. A ver qué tal este coche. Oh, aquí está la llave. Por lo menos tenemos una buena pantallita. El Toyota está guapo, ¿no? Muy bien, pues nos vamos, chavales. Venga. Vamos ya, papi. Honolulu City. A ver, a ver, parece que estamos llegando. Bueno, pues aquí estamos. No sé dónde coño me ha dicho que vaya. Hi. You speak English, yes? I'm trying to find the exposition. Welcome to Cajales Reti y Pijó. 好き тебя, porque estamos llegando a suerte de que Vamos a volver. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video